Gánate la camiseta de la selección, solo tienes que estar suscrito al canal, dejar un me gusta, compartir este video y registrarte en la parte de la descripción. El sorteo se realizará antes del partido entre Uruguay y Ecuador. Amigos peloteros, noticias muy importantes nos llegan desde la selección ecuatoriana de fútbol con un cambio que se acaba de dar que se dio la noche de ayer entre dos jugadores. Lastimosamente Johan Padilla, arquero de El Nacional, no podrá estar en la convocatoria porque está contagiado de este terrible virus que afecta a la humanidad y obviamente tiene que pasar en cuarentena y alejado y no llega para los partidos. Entonces el técnico Gustavo Alfaro ha convocado a un jugador llamado Hernán Galíndez, arquero de Universidad Católica para reemplazarlo. Y con esto hay un montón de lecturas que se pueden hacer. Vamos con la sencilla, vamos con la simple. ¿Por qué se convoca Hernán Galíndez? Primero por el momento, está viviendo un gran momento en la Universidad Católica. Su convocatoria es muy justificada, está perfecto que se lo convoque, está bien por ese lado. Edad de Hernán Galíndez, 33 años para un arquero no es ser viejo, para un arquero es estar ya experimentado en buen momento, está bien. 33 años me parece justo, me parece correcto la convocatoria de él. Es un arquero que obviamente nació en Rosario, en Argentina, midió un metro 88 y la verdad es que hay una cosa que destacar que es increíblemente buena de Hernán Galíndez. Él no es como otros jugadores de equipos grandes que piden la nacionalidad por medio de su equipo y llega el gobierno y le regalan la nacionalidad. No, Hernán Galíndez la ha luchado, la ha sufrido como cualquier persona de a pie que llega a un país y que quiere una nacionalidad. Él no tuvo favores, él no tuvo ayudas, él pasó muchísimo tiempo intentando sacar la nacionalidad ecuatoriana y después de muchos, muchísimos años se la dieron. Así que el factor de que no quiere Ecuador no está presente porque sin duda él ha sufrido, ha luchado, ha peleado para obtener la nacionalidad ecuatoriana. Por ahí me parece perfecto, ya tiene nivel y aquí en el país estamos muy bien. Ahora otro punto, es un jugador nacionalizado. Entonces para los que decían que el Quito Díaz no estaba porque no se convocaba a nacionalizados, pues ese argumento se cae rotundamente. Si está Hernán Galíndez que es nacionalizado y no está Quito Díaz, significa que el Quito Díaz no está, no porque el técnico no quiera nacionalizado, sino porque simplemente el nivel no le da. Esa es la lectura obvia y clara que podemos dar todos. Yo sé que muchos querrán que esté el Quito Díaz, pero así están las cosas. Entonces, a ver, si ustedes me dicen Hernán Galíndez podría saltar de titular en la selección, es una opción, pero la veo muy, pero muy lejana. Obviamente el técnico Gustavo Alfaro confió al último, al jugador Hernán Galíndez, por eso es la opción número 3. Para mí primero, primera opción es Alexander Domínguez, después Pedro Ortiz, después Hernán Galíndez. Ese es mi top de arqueros de cómo debería manejarse el arco de la selección. Entonces, eso es todo amigos, pasen bien, muy, pero muy buen día y ahí nos vemos. Adiós. Para ustedes, ¿quién creen que debería ser el arquero de la selección? Cierto, el titular, ¿quién debería ser? Eso es todo y ahora sí me despido. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.